Ven, 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 ven Decías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Decías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ves, 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 ves Mesías ven que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Decías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ay, que te sientes Tu pueblo te espera Descubre, tu pueblo te espera Descubre, tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías Y ven, 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 ven Mesías Y ven, 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 ven Mesías Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ay, que te sientes Gracias por ver el video.